¿Tienes miedo? Sí. No hay nada que temer. ¡Hola! Ya no puedo más, no puedo respirar, esta decepción solo hace que quiera volar. Solo una vez más en esta ciudad, sufro y no sé si tú algún día volverás. Solo una vez más te quiero olvidar y un recuerdo viene a mi mente y no se va, quiero verte solo una vez más. Que no sucedió, todo es confusión, te sentí distante y se fue la pasión. Yo era feliz, siempre junto a ti, hasta que apareció y hoy el día es gris. Oculta algo y temo que te lastime. ¿Has visto cómo te miras? Solo una vez más. Solo una vez más en esta ciudad, sufro y ganas es igual de un día volverás. Quiero verte solo una vez más. Pierdo la razón, misma sensación y siento un gran vacío cuando sale el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!